Tal como soy señor Tal como soy señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me entrego todo a ti Tómame señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser señor Tal como soy señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo señor Tal como soy señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me entrego todo a ti Tómame señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser señor Tal como soy señor Sin nada que ofrecer Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo señor Pues todo es tuyo señor Tal como soy señor Tal como soy señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me entrego todo a ti Tómame señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser señor Trato perfume Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser señor Trato perfume Pues todo me lo amo Me lo amo